...nuestra vida es lo más importante. Vale, hoy día lo siento, chicos. No van a dejar de ser gauchos por usar un caucho, con un chaleco, con una camisa. El caucho, con el caucho se nace. El caucho la le da el corazón de cada paisano. Tienes razón, compañero, y tu palabra sin trampa, acá por Sauce se acampa en la tarde bendecida. Y habrá que cuidar la vida mucho mejor que la estampa. El hombre de los pagos, el chañón. En la zona de Federal, allá cerquita de Lucas Norte, donde Don Arturo Lombe planta todos los años su gran fiesta. Ahí está el Cucuré, que ese año tiene la oportunidad también de representar a su tierra nacional en el campeonato de Entreviano, en las tres finales. Festivales. Un hombre profesional, que alguna vez llegó también al Festival de Jesús María, como jinete suplente. Y tuvo la suerte de votar en las tres categorías en el Festival Mayor de América. Conoce el estrado máximo, el cachito viejo que levantó la mano y se va a ver el campo afuera. Ahí está el chaquete y el torrillo. Vamos a ver quién es el padre de suerte. Ya está el César Roja, el fuerte, el cliente Sausseño también. Los veteranos de estas líneas. Estos pavos Sausseños. Estamos transmitiendo aquí en vivo con el canal Campero. Estamos en Sausse Corrientes acá, campo de jinetear, la sociedad rural de Sausse. Estamos defendiendo lo nuestro en el pleno Padén-Ketré. Suscríbanse al canal Campero. Canal de jineteadas y fiestas camperas, fiestas gauchas. Exclusivo su cámara en el Palenque. Único medio. Está bien plantado el torrillo, muchachos. ¡Jámonos, chelón! Ahí está. ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! 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 Luis Sausse, después de la tristeza del accidente, está en el gocino una lenta jinepeada. Se ve por el contraluz acá. Disparó lejos. ¡Pingo! La lenta jinepeada que también hace su aporte con el jinete entrerriano del pago de Lucas Norte. Gracias, pasaron nosotros. También nos ha entregado el campeón de la jinepeada en el gocino. Autorizando la salida. Se deja el ginecho de la paz. Se deja el ginecho de la paz. Se deja el ginecho de la paz. ¡Ay, ya va delante! Va de hacer cabrillo. Cochina, cabrillo. De adelante se los veía. Se lo veía. Ahí el copio de la jine. El otro, el otro. Un copio de la campana. Se le va a hacer su aporte. Y la invierta de jineteada. ¡Volta el césar! Por el jineteada, discúlpeme David Gómez. Que este verso se me asome al mirar la campereada. Si la gente emocionada aplaude respetuosamente. Y hay un verso inconsecuente que va buscando la calma y va saliendo del alma en homenaje ferviente. ¡Volta el césar! Se llamaba Alejandro Aguió Casadeiro. Se llamaba Alejandro Aguió Casadeiro. ¡Cantaré por Alejandro! ¡Que a lo más bueno promete! ¡Que no se mete ni el vrete! Pero la gente ha observado ¡Que se quedó reservado! ¡Pero que sobró jinete! Gracias. Gracias a vos, Ganchi, bueno, la idea esa, yo vivía en Neuquén antes, y cuando volví a mi pueblo acá de Sauce, me dediqué a esto, a transmitir en vivo para toda la gente que está afuera. Puedes seguir siempre nuestros contenidos ahí, hay más videos, en nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube, Campero TV. Estamos todos los domingos en un campo de jineteadas. Ahora el 16 de julio, dentro de dos días tenemos otra vez vuelta desfiles gauchos y tenemos las fiestas tradicionales acá, de nuestra patrona, nuestra señora Carmen. Saludos para todo Uruguay. Informaciones del paisano Guilhermón Ojeda, que fue un recorrido de su ventana, salvó a la corrupción. El campeón acá, me echa Jacobo preparando el caballo, poniéndole el boscado para la monta. Un abrazo para Rulo Gil de Praga, San Luis, Rulo Gil, el actor de Gineteada. Síganlo ahí al amigo Rulo Gil, para poder en las redes sociales estar en contacto con él. Está bien, muchas gracias. Conchi Bolso dice que es fan destacado del canal Campero. Muchísimas gracias a ustedes que nos miran, que comparten nuestro contenido. Nosotros podemos seguir avanzando. Ya estamos llegando a los 59 mil fans, así que por suerte estamos yendo bien. En tres meses apenas estamos llegando a los 60 mil seguidores. Muchísimas gracias y a todos los países, toda América. Siguen las redes y también se suscriban a nuestro canal. Siempre saludamos a gente de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, de Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Uruguay. Ya lo dije, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Ecuador. Para todos los países que nos siguen. Para el amigo Johncito de Colombia. Pásale para los tres. Nito Lorda, el jinete local. Vamos Nito Viejo. Campeón Gustavo Jacobo hoy, soltando el atahora Nito Lorda. Qué lujo, qué orgullo para Saucen tener los campeones de Jesús María acá. Rica Pucheta, Gustavo Jacobo. Hay otros campeones como el Ricardo Pucheta Padre, el Indio. Varios campeones. Podemos contar como 5 o 6 campeones nacionales de Jesús María hoy presentes en Saucen. El Cristian Jacobo, Néstor Mármol, cuantos jinetes. Amigo Martínez, Benítez, David Benítez. Montón de campeones de diamantes que Jesús María presenta aquí en Saucen hoy. Una tremenda fiesta que organizó la gente acá. Excelente tropida y excelente jinetes. Vamos Nito Viejo. ¡Bien! 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 Muchas gracias, Rulo Giles. Ya estamos vivos y en directo en pleno campo de Gineteada. Donde suceden las cosas estamos. Gracias a Elvio Arguello de La Plata y saludos a todos. Saludos también a Conor del Branz y a los amigos. Salido el paseo el caballito. Sepan disculpar que hay un poco de contraluz por el horario del sol. Se ve un poco oscuro. Mi amigo Agustín Valenari. ¿Cuánto Ginete acá? Gustavo Jacobo. Cristian Jacobo. La monta del amigo Alonso que salió fileteando. El que se cayó una peli correa. Nos podemos salir del parado con la rodada. Y ya se enchoquetó el amigo. Acá lo tenemos. Gustavo Jacobo, campeón nacional de Jesús María. La cual subcampeón de Jesús María. Presenta acá en Sauce el orgullo y lujo que nos damos acá. ¿Qué programa señores acá en Sauce? Le vamos a dar lugar para que se desenvuelva la monta. Saludos Day Millar. Saludos Day Millar. Gustavo Correa. Firme como su sonrisa. Un paisano que llegó. Está listo para la salida del subcampeón nacional. Actual subcampeón nacional 2019 de Jesús María. Gustavo Jacobo. Montó hace un rato en Clina. Anduvo muy bien. Ahora le toca al Vaso que es su especialidad. Bastero viejo. Y luego le toca la especial otra vez. Tres veces va a montar en el día hoy. Así nomás la vida de campeones. Tres montas para brindarse al público acá. El David y el Cristian Cacobo que están dando la manito. Se va a ir en cualquier momento. Tornado de Alorda. Muchas gracias Tati Martínez. Saludos. Suscríbanse al canal por favor. 106 ahí están mintiendo en vivo. Viendo en vivo nuestro canal. Vamos Gustavo viejo. Sandvínez. El Fajardo. El Baldera. Bastero si lo vuelve así lo hay. El Baldera. ¿Al campo lo que es el campo? ¡Ladalto es! ¡Vamos! Disculpa a castidad. Los cierres degúntos el paisano de los barros de Feliciano. Manchando grandes señores. Guileteando el hombre. Vamos con una campana. La vencer y viene tiafom 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 para el Gustavo Ronaldo. Gracias a Lautaro Silva desde Uruguay, que cantidad de gente de Uruguay mirándonos. Muchísimas gracias a todos los amigos orientales. País hermano acá que nos da la mano, nos abraza con el Uruguay. Río Uruguay. Ahí estamos, vamos entonces preparando Bellasco allá en el Palenque 3. Ya tiene que estar preparado. Para que vean que estamos acá, en pleno campo de jineteada, alrededor del Palenque nosotros. Enseguida viene la loncita de Benítez al 1. Estando el palo 2, palo 2. Preparando el basto con la encimera acá. Aguante Gauchito Gil. Vamos a respirar para que se ponga nervioso el pingo. Ustedes de Teca Chubut. Grande ahí Gastón Rojas de Teca Chubut. Un abrazo Miguel Orlando Yesa. Un abrazo amigo de 9 de Julio, Buenos Aires. Miren dónde estamos acá. Buenos Aires, otra provincia, Gaucha. Excelente caballo, excelente jinete. Bueno, estamos acá en corriente hoy. En sauce. Canal Campero de Facebook, Canal Campero de Youtube. Suscríbanse por favor. Estamos llegando a los 60.000 suscriptores en nuestro tercer mes de vida. Saludos a la Patagonia Chilena, loco. Dice, muy buena la transmisión. Gracias, Jorge Alejandro Cifuentes. Saludos a toda la gente de Chile, hermosos pagos chilenos. Yo viví en Valparaíso en 2003. Un año, así que, hermoso lugar y hermoso recuerdo que traigo de la gente de Chile. La vamos a mandar por Chile. En cualquier momento nos han invitado. En Mocoretá estoy mirando, muchas gracias por pasar esta hermosa jineteada. Gracias a vos, Analia Mercedes Pesarini. Saludos a Mocoretá. Saludos a Jorginho Vidal. Saludos de Chile a Jorginho. Saludos a toda la gente chilena, por favor. Un abrazo grande para Gastón Rojas, Jorginho Vidal, Miguel Orlando, Yesa. Un abrazo de 9 de julio. Saludos de la Patagonia Chilena. Muy buena transmisión, Jorge Alejandro Cifuentes. Estamos acá, casi nos pisa el caballo. No pasa nada. El hombre que se jugaba también en las organizaciones, trayendo jinetes, reservados, payadores, de muchos, de muy lejos, ¿no? Y eso tuvo su costo. Estamos viendo cómo se trabajan los muchachos. Está por montar el hombre, ya se chorquetó también. ...el haber levantado la bandera de la tradición también por estos palos. Alguna vez pisó este ruedo, el ruedo de Sauce, de la agrupación Los Pizapuertes. Don José Luis Andraca, uno de los máximos exponentes del país, de la mano de Alfredo Pérez también. Así que bueno, hemos ya visto un organizador de festivales de toda la vida. Allá en La Paz también supo traer Mario Feria, supo traer Miguel Antón Porelli, los fronterizos. Un hombre que siempre se jugó con hacer las cosas bien. De los hombres que entendían que los festivales grandes... Más tarde se viene la monta especial entonces de Ricardo Cucheta. Ver su cumpa de Jacobo. También va a estar Gustavo Jacobo en la monta especial. Ver su reservado especial que trajo la gente de Pan y Agua, la tropilla Pan y Agua. Iba a montar el karateka pero bueno, el karateka está lesionado así que no se fue. Se cambió el caballo. Y más tarde bailamos con los cuñados o no? Hasta que la vela no arda. O que nos deje la policía. Que espectáculo, tenemos dos mil, dos mil quinientas personas o no? No menos, tiene que haber por ahí sí. Ajá. Entre los que pasamos gratis, los niños que nos pagan. Y claro. No, pero está lindo. Está anticipada a Xelda. Sí, hermoso lugar, hermoso. O sea, para 300 pesos un buen programa. Un montón de campeones y buenos caballos. Exactamente. Tres palenques ya, vestidos de celeste y blanco. La monta de Ramón Silva pero ya tenemos en el palenque 3 a Lale Uribe. El arquitecto de Quiroz. Vamos Alejandro Viejo Navá. La gente del Cheñar. ¿Queda ahí? A Quiroz, eh. Anda la rifa de la fiesta, anda la rifa de la fiesta. Veinte mil pesos al premio. Doce mil al primero, ocho mil al segundo. Doscientos pesos el bono. Anda por ahí este... Anda, eh. Algunos amigos me entienden a los compañeros, eh. Anda, Lergar. Vamos, vamos. Levanta la mano del Cacho Viejo. Severo Alejandro Uribe, otro de cinco que también está invitado para la final de la Provincia de Uribe. En la categoría Basta y Encimera. Ahí estamos. No me devore la coja para Alejandro Viejo. Se va a ir campo a jugar al paisano. Ahí está el Alejandro Uribe. Un solo gol que el paisano no va a parar. Que no lo llevan a llevar. ¡Osté! 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 Con un canto libertario voy a cantarle, señores, mirando del escenario a cada espectador. Gracias, gracias, segundo alumno, allá en el pichadero, ya me voy a ir para la vida de la 3. La mirada está puesta en este paro. Cuarto año está bien uno. Caballo de Tortilla, como la verdad estamos en los concursos de Tortilla. Sí, ahí está. Un caballo que a mí me suficientemente en la fiesta de escudo, en el lito, en la provincia de Buenos Aires. Y es el caballero de Castillo. Francisco cuenta que fue el jinete que salía, y yo dejo mi poesía por la gente de corriente, pero el aplauso de la gente no lo escuché todavía. Yo le canto al tropillero de la tierra correntina, ya la gente se imagina que es medio escociado el brillo, a montar a este castillo, hay que prenderse en la fina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Viste retornarlo, viste retornarlo, Sabucay. Saludos Jorginho Vidal desde Chile, Estela González, saludito amiga, saludo a Cris Hansa, soy Cris Hansa, yo estoy en Pascana, Córdoba, saludos ahí a Cris, saludo a Mirna Magalí Rivero Soli de Mendoza, San Martín, saludos desde acá, linda la transmisión, muchas gracias. Si jinetieres un arte y vos pintaste en los bastos, yo te cantaba paisano, pues tu coraje no agobias, si las bastos son bastos son bastos, saludos desde acá, linda la transmisión, muchas gracias, puntal de tradición, saludos de General Villegas ahí, saludos a los amigazos, General Villegas, los vagos gauchos, Estela González, saludos de La Plata, saludos, abrazo amiga, saludos, Analia Mercedes Pessarini, que grande, Liliana Salvat con su payada, la verdad que sí, la amiga payadora acá en Los Pagos de Chajarín, mi novio acá Sauce, a deleitarnos con su trabajo, con su poesía, a ver acá Juana Aranea, saludos desde Santa Cruz, familia Aranea, saludos para Santa Cruz, saludos a todos, gracias por estar ahí en la transmisión de Camperes. Aquí estamos en medio del campo de Los Pagos, por la alcoholemia de Los Pagos. Madre palabra que está guardada en mi corazón, guapa en la resignación heroica por su bondad, madre pureza, verdad, ser que nunca nos olvida, la que cura las heridas del que a veces la destroza y hace con pequeñas cosas la grandeza de la vida. Es tiempo de regresar a otras épocas prolijas, que se enseñaba a las hijas las cositas del hogar, a lavar como a planchar, limpiar o hacer un surcido. ¡Ay, gurisas! Lo he vivido aunque le parezca extraño, no saben con 15 años hacer un arroz hervido. Lo vemos todos los días, catástrofe imponente, donde se queda la gente con la existencia vacía. Ante la furia, bravía, todas las fuerzas son vanas, mas la condición humana superará la tragedia con solo aplicar a medias las cositas cotidianas. Si un paisano a una reunión llega de bota, lustrada y bombacha bien planchadas de signos de admiración, se ve la dedicación en esas pilchas prolijas que tienen el sello en fija de las manos, hacen dosas de la madre, de la esposa, de una hermana o de una hija. Yo aún no puedo entender algunas cosas que pasan, que literalmente arrasan la esencia de la mujer. Hoy el mundo puede ver a la mujer confundida, desvergonzada, atrevida, todo su cuerpo mostrando y a una madre amamantando se la llevan detenida. Mujer, tu infinito amor puede doblegar al hombre que hace crímenes en nombre de la paz y del honor. Hay que tratar que el horror deje de habitar el podio, evitar cada episodio de sangre, muerte y locura, pues tan solo tu ternura puede derrotar al odio. Un aplauso para la querida Liliana Salvar. Y también también a uno de las instituciones, de la familia, de la mujer. Nos vamos preparando los gerentes y reservados. Julio Larita, Juan, a la tres. Luis González, en el uno. Lázaro, queda en el dos. A los tres de la gana, la otra tanda. Saludos a Carlos Sánchez para la Santa Fe, para la Sarita Santa Fe, para Julito de Córdoba, Julito Telo, papá ahí. Saludos, abrazo Julio. Muy linda la transmisión de Villa Cañá, Santa Fe, Agustín Díaz. Muchas gracias, saludos. Esta es la transmisión de camperos, siempre, siempre camperos en los campos de Doma. Todos los sábados y domingos prácticamente estamos transmitiendo fiestas camperas. Suscríbanse al canal, sigan nuestros contenidos. Teremos muchísimos videos de yerras, fiestas camperas y bailantas, festivales. Por el frío, por la helada, para un poco los animales empiezan a hacer. Así que esperemos que tengamos un lindo cierre después con las especiales, con la topada esperada, ¿no es cierto?, del carrito Cucheta. En el compa, el compa de Gustavo Jacobo, que lleva ese nombre de homenaje a un pedido, un primer. Y fuera su dueño, en Cristo Ávila, allá por los pagos de San José de Feliciano. La promesa de la montaña de Santu, el famoso divertido del Palenque de Marta. Nos vamos a bajarle uno, señores. Se fue el uno. A ver, dale el palenque uno, no pierdo, no pierdo. Ahí se va a decir cómo es reservado, señores. Se va a bajar el nombre, explica la rata, le va a bajar la escuela, se va a bajar la escuela, y tiene tiempo nomás, tiempo de aplauso, el Gote González. Un saludo a Calchaquí, Santa Fe, ahí para Juan Linares. Abrazo, amigo, un saludo grande. Un saludo reservado, el helado y la encimera, se pone fresco a la tarde, y traigo un recuerdo, hermano. Me decía un viejo paisano, mientras pisaba la helada. Gasto, gato, 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 gato. Vamos, a la 1, vamos, a la 2. En el palo de San Fernando, al final de la zona de San Carlos. Lo pecano. Se va, cacho. Sí. Vamos. ¡Muy bien! ¡Gaucho luchado! Acá estamos desde el canal Campero, estamos en pleno campo de jineteadas, los pagos de Saúl y Corrientes. Mandamos saludos a todos, muchas gracias por estar ahí. Analia Mercedes Pesadini, Juan Linares, Nelly Pereira, la payadora de Liliana Salvat. Así es, amiga, la gran payadora de Liliana Salvat, acá en los pagos de Saúl. Saludos, Nelly Pereira. También el payador Eldoradense, grande paya misionero. Saludos, Minta Gasparín. Camperos, Camperos también. Que luce orgulloso a las pinchas cautias. Qué cosa linda la pinta. Cuántas agrupaciones, cuántos animales empinchados a los camperos. Cuántas agrupaciones cautias vendidas a la usanza que odian. Felicitaciones a todos ustedes. Aplausos, a todos ustedes. Aplausos, a todos ustedes. ¡Mas gracias! Aplausos, a todos ustedes. Saludos amigos de Ñato Batista acá desde Salto Uruguay, muchas gracias, saludos a todos, un abrazo a mucha gente del Uruguay acá viendo nuestras transmisiones, saludos a todos en realidad de toda América, Chile, Uruguay, Argentina, saludos a todos. Estamos en pleno campo de jineteada acá, re atrevido el canal Campero Metido. Hermosas las tropillas, muy buenas las tropillas. Los mejores caballos y los mejores jinetes están hoy en Saus acá. Más tarde tenemos la monta especial del pentacampeón nacional Ricardo Cucheta del Sauseño versus el Jumpa de los hermanos Jacobo. Luego también está la especial de Gustavo Jacobo, el subcampeón nacional de Jesús María, actual subcampeón, contra un reservado de la tropilla de Paniagua. Más tarde en el suelo, el raro canto. Bueno, el otro día no había dicho que andaba con la copa de la mica de Salud, que es un cantero, hace mucho, pero lo veíamos a, lo vemos a Ramón Cantero, buena data, cuántos hombres de Navallo, a esos espagos, a los sellos. Pues siempre lo veíamos hoy a... Ezequiel Chalo Ruidía, saludos para el pequeño Teo que está a full mirando. Saludito Teo, saludos amigos, saludos Gaucho. Martín González, San Rafael Mendoza, te piramos, muchísimas gracias, saludos ahí Martín González. Saludos para la amiga de San Rafael, Andrea, nuestra amiga de San Rafael. Saludos también para vos, querido amigo Martín González. También para Ezequiel Chalo Ruidía, Norma Godoy, muy linda la transmisión. Felicitaciones Campero, muchas gracias, muchas gracias Norma. Siempre Norma apoyando, siempre está ahí, en la transmisión nuestra. Gracias. Somos un gran equipo, 15 personas trabajando acá en el Campero. Esta transmisión llega a ustedes gracias al esfuerzo de toda esta gente. que tienen la transmisión a través del buqueo, a través de las revistas, de las épocas. Así que bienvenido al pago de sauce al niño Hugo Molina, que hoy nos va a estar visitando por acá. Así que después nos vamos a tener un tiempito para una nota a Ricardo, a Don Hugo Molina, a esos veteranos. Por ahí, capaz que tengamos un tiempito como para hacer una foto, todas esas glorias de la que iniciar, para después poder mostrarlo en una pantalla, todos estos hombres que hicieron la escuela a seguir por tantos muchachos jóvenes y a caballo. Y ahí están los Aranda, hoy hablaba de Juan Aranda, un hombre que hace muchos años, de la época del Coco Ruinoso, de Lacha, Pucheta, de todos esos, fuera muy cobrador de Frens, también, de Marajo, de la vida de Juan Aranda. El Hugo Molina, Don Pucheta, el viejo Carlos Zapata, tantos, tantos nombres de Zapata, de la provincia de Buenos Aires, de Carlitos Domínguez, de tantos jinetes, de muchos renombres, que eran para nosotros los actuales Jacobos, los actuales Marinarios. David Moya, dice, muy lindos amigos, un abrazo del norte de la provincia de Neuquén. Saludos ahí a Ricón de los Sauces, Butarranquil, Chomalal. Ya vamos a ir para allá a comer un chivito estos días. Vamos a subir, Juan Aranda. Ahí están, los prendidos, los hierros, el regón, los caos, el pico, el armar que trata de afrontar, así es, no tiradas, la cadena, ahí está el auto de los padres de Neuquay, que viste a la roca, borrando, rienta, y suele, suele, y el tierra no viene y tiene tiempo, tiempo, Juan Aranda. Saludos a Ezequiel Charler Ruiría de San Salvador, Entre Ríos. Saludos, amigos. Un abrazo grande. Saludos a toda la gente de Neuquén. Zapala, Luminense, Chomalal, Buta, después de los Sauces, Añuelos, Winganco, todo, todo, Núquén. El 13 de octubre nos empiezan los hermanos Aranda, aquí en Sauces, en la sociedad rural, arrancamos un calzado de cuatro. Un aplaudió, viejo, qué lindo. Bueno, no pasó nada, no pasé nada. ¡Aplaudidme nuevo al hombre de Sauces! Saludos a Cristiano Orlando Aguilar de Mar del Plata, gracias por estar con nosotros siempre en la transmisión. Saludos, espero que disfruten de esta jineteada acá, de los pagos de Sauces Corrientes, nuestro pueblo local. ¡Puede, amigos! ¡Aplausos! ¡Arrancamos con otra tanda para el Cardenal de Ventos, al uno para Cacho Martínez, al dos el Caldo Frío de Alminón para Juan López, Ahí va, atrás el piquetero de Domínguez, Paranito Molina. Vamos los acadeadores, muchachos. Si no están los caballos en la maroma, no largan, ¿eh? Así que, vamos vistiendo para el eje, no nos pueden faltar caballos. Y aquí va a ser el río, está casi así, terminando por cierto, no más. Y ahora le metíale. Bueno, ya se viene la monta especial, así que quédense todos muy atentos. Se vienen ya enseguida después de esta monta, Ricardo Pucheta, penta campeón nacional, y también Gustavo Jacobo, actual subcampeón nacional de Jesús María. Ricardo Pucheta este año nos quedó tercero el amigo, pero bueno, tiene cinco campeonatos ya logrados. Lo orgullo es ausseño, el correntino Ricardo Pucheta, y el orgullo en Terriano es Rutao Jacobo. con un cortecito, se va a Luciano. ¡Esta puede ser el torrillo! ¡Se le echaron el torrillo! ¡Ese fue la dispara de los torrillos! ¡Echále lo más! ¡Más apagando el torrillo! ¡El hombre que va jitateando a los grandes! ¡A ver, no se vea que se vea! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de aplauso! ¡Y hacemos un cortecito en la camarada! ¡Tiempo de aplauso a Luciano! ¡Se jugó en forma genial! ¡Ginete, acabaron de acabar! ¡Como Carlitos decía! ¡Yo recalcarlo quería bien en la estapa especial! ¿Qué hacen? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿De 10? ¿Qué onda el mate? ¿No ha pasado? No hay más, no hay churros para el mate. ¿Verdad que no tiene agua? ¿Verdad que no tiene agua? ¿Combia? Gracias. Gracias. ¿Y bueno entonces? ¿Y si? Bueno, Liliana lo conoce en Lombra.